La situación es realmente grave. Actos de violencia han destruido automóviles de esta embajada deliberadamente. En el régimen democrático existe la posibilidad de que la gente exprese lo que mejor le parece. Es decir, hay un estado de facto. Todo esto fue una... nuestras armas fueron los medios de comunicación. Se designa el ciudadano Pedro Carmona Estanga, venezolano, mayor de edad, presidente de la República de Venezuela. Mil felicidades. Este pueblo se merecía este día. ¿Dónde está mi comandante? Al nuevo gobierno que ha nacido limpiamente... ...y de profundas raíces democráticas... ...hay que liquidar la Asamblea Nacional. A Chávez hay que juzgarlo. ...sometido por la fuerza y arrestado. Usted es un asesino. Buenos días. Tenemos nuevo presidente. Venezuela lo retrasa. En tres años que gobernó el presidente Chávez, nunca lo reprimieron como ahora. Y aquí no queremos dictadura, aquí queremos democracia. ¡Viva su bravo pueblo de Perú! Ya volvió mi comandante. Volvió, volvió, volvió. Viva la revolución. Puro amor y corazón. Siempre al frente comandante. Volvió, volvió, volvió. Fiel a la constitución. Puro amor y corazón. Corazón, corazón bolivariano que falsita por amor. Esta patria libertaria donde manda la razón. Aquí está mi comandante. Volvió, volvió, volvió. Elegido por amor. Puro amor y corazón. Rescatado por su pueblo. Volvió, volvió, volvió. Todo mandante presidente. Puro amor y corazón. Asustado en Miraflores, el traidor se retiró. Venezuela vuela alto, en tus hijos hay valor. Corazón bolivariano que palpita por amor. Esta patria libertaria donde manda la razón. Puro amor y corazón. Puro amor y llave no se va. Puro amor y llave no se va. Aquí está mi comandante. Viva la revolución. Recibe de la patria puro amor. Corazón, llave no se va. Chávez no se va. Chávez no se va, Chávez no se va. Porque este pueblo lo va a apoyar y apoyar. Chávez no se va. Chávez no se va. Todo lo hemos hecho por amor. El nuevo gobierno de Venezuela no es un gobierno militar. Este es nuestro sueño. Con nuestros hijos queremos a nuestro presidente. ¡No se va, Chávez no se va. No, 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 no. No, 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 no. Oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas, tantas mentiras.